Lo seguimos informando en la pantalla de Canal 10 y hablábamos de la suspensión de distintas actividades en Neuquén Capital. Tiene que ver esto con este fenómeno, este clima que azota a toda la región desde hace un par de días y que el próximo lunes se registrarían caídas de lluvia acumulada de entre 70 y 100 milímetros. Esto ha provocado que autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén suspendieran actividades, clases. Tampoco habrá servicios de colectivos, lo que sí habrá son taxis para poder atender a la población. Las clases estarán, por supuesto, con sus escuelas cerradas, las que servirán de albergue para poder soportar, en este caso, cualquier contingencia y acompañar a la población. Neuquén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video